Hoy vamos a hablar entonces de la eficiencia de los algoritmos en nuestra clase de estructura de datos. Vamos a ver qué significa la eficiencia, cómo la se puede medir y bajo qué circunstancias se puede trabajar con la eficiencia de los algoritmos. Vamos a definir primero qué es la eficiencia y según el libro que dejó Janes que les pasé, la eficiencia es la propiedad mediante la cual un algoritmo debe alcanzar la solución al problema en un tiempo más corto posible y utilizando la cantidad más pequeña posible de recursos físicos y que sea compatible con la exactitud o corrección. Un buen programador buscará el algoritmo más eficiente dentro del conjunto de aquellos que resuelve con la exactitud un problema dado. Esto significa que en realidad la eficiencia está ligada a dos aspectos. Bueno, a varios aspectos, pero dos importantes. Primero, que sea un algoritmo lo más rápido y eficiente posible y que obviamente realice lo que yo quiero que realice. Es decir, si estoy buscando un número, voy a buscar un algoritmo, una forma de buscar ese número que me lo encuentre lo más rápido posible, pero que de veras lo encuentre. Porque aquí no vale nada más que sea muy rápido y más o menos lo encuentre o a veces lo encuentre y a veces no lo encuentre. O sea, tiene que cubrir de que tiene que buscarlo. Y aparte tiene que buscarlo en el menor tiempo posible o usando la menor cantidad de recursos posible. Esa es la parte de eficiencia. Entonces, cuando nosotros tenemos dos métodos para buscar un elemento, pues vamos a ver cuál de los dos es más eficiente. Cuál de los dos encuentra el número o el elemento que yo estoy buscando y que aparte lo hagan consumiendo la menor cantidad de recursos. Hay un micrófono por ahí que está viciando el audio. Este, entonces, dentro de ese concepto que buscamos la parte de eficiencia, nosotros vamos a encontrar que en términos generales, la eficiencia de los algoritmos en primera instancia la vamos a poder medir en dos partes. En su tiempo de ejecución o en su espacio. Si hablamos de su tiempo de ejecución, va a ser el tiempo que dura en ejecutarse y obtener el resultado. Entonces, es como si yo tuviera un cronómetro y le digo, a ver, inicia y él va a hacer su proceso. Y cuando me diga, ya lo encontré, pues entonces le vuelvo a parar y mido cuánto tiempo duró en darme el resultado. El otro sería en el espacio, es decir, cuántos recursos de memoria, cuánta memoria necesita para poder ejecutarse. Estos dos aspectos que hablo aquí como generalidades, pues son un poco difíciles de medir. Y de trabajar, porque si hablamos, por ejemplo, del tiempo de ejecución. Hablemos ahorita del tiempo de ejecución. Yo voy a tener dos procesos que puedan durar, obviamente, tiempos diferentes. Pero también tengo que ver dónde se está ejecutando. Es decir, yo no puedo decir que un algoritmo es más eficiente que otro porque dura menos, pero porque se está ejecutando en una plataforma Core i7 y el otro dura más porque se está ejecutando en un Pentium 3. Pues es obvio que no es tan a la par. Pues aquí debería ser exactamente el mismo hardware, exactamente los mismos datos, exactamente todo igual para ver realmente cuál dura menos. Entonces, se vuelve un poco subjetivo porque depende del hardware en el cual tú estás ejecutando esa aplicación. En algunas computadoras, algún software, debido a las librerías, corre más rápido que en otro. Entonces, no es nada más el hardware, sino también es el software que lo acompaña. Entonces, se vuelve un poco complejo calcular el tiempo que dura cada uno de los algoritmos en ejecutarse. Si hablamos de espacio, pues son los recursos de memoria que se necesitan. Entonces, aquí ya hablamos de cuánta memoria va a ocupar en ejecutarse un algoritmo. Y podríamos decir, va a necesitar un giga de memoria, dos gigas, tres gigas. Pero también eso nos limita porque hay dispositivos o hay computadoras que tienen más gigas que otros. Y entonces, el poder hacer el intercambio entre un swap, entre el disco duro y la memoria RAM, pues va a durar tiempo. Entonces, estos dos elementos sí son importantes porque obviamente podemos definir que en tiempo de ejecución, el mejor va a ser el que dure menos. Y en espacio va a ser el que ocupe menos recursos. Pero medir ese tiempo y medir esos recursos se vuelve complejo, se vuelve difícil. Porque se necesita que todos los algoritmos que nosotros vayamos a ejecutar, se ejecuten exactamente bajo las mismas condiciones. Y eso es donde a veces es un poco más complejo trabajarlo. Por ese motivo, entonces, nosotros expresamos la eficiencia de otra forma. O se expresa computacionalmente la eficiencia de otra forma. Dice, la eficiencia como factor espacio-tiempo, es decir, la combinación más o menos de los dos rubros anteriores, debe estar estrechamente relacionado con la buena calidad, el funcionamiento y la facilidad de mantenimiento del programa. Es decir, que no sea complejo, que no sea algo tan rebuscado. Dice, en general el formato se puede expresar mediante una función matemática. f de n es igual a una eficiencia que va a tener. Es decir, la eficiencia del algoritmo se examina como una función en función del número de elementos que van a ser procesados. Ya no tanto solo en el tiempo, cuánto dura, sino en general como una función matemática que depende de los elementos que va a procesar. Por ejemplo, me voy a regresar aquí. Habrá algoritmos, que si hablamos de tiempo, algoritmos que se comportan muy bien o que funcionan muy bien cuando tenemos pocos datos que procesar. Imaginemos que vamos a hacer una búsqueda de datos, pero en realidad tengo una agenda telefónica que tiene 100 contactos. Entonces, buscar un contacto entre 100 contactos, pues no se escucha muy complicado y el tiempo de ejecución, pues podríamos tomarlo de una forma sencilla. Pero, ¿qué pasa si nosotros no estamos haciendo eso? ¿Qué pasa si nosotros estamos buscando un contacto o un número telefónico en una empresa como Telcel? ¿Cuántos números tiene registrados? Entonces, son miles de millones de números registrados y tengo que buscar uno. Entonces, el tiempo de ejecución ya no es el mismo. Y habrá algoritmos que reaccionen mejor cuando hay muchos datos y habrá algoritmos que reaccionen mejor cuando hay menos datos. Por eso, hablar solamente del tiempo de ejecución no es un término importante si solamente hablamos del tiempo, porque no estamos tomando en cuenta los datos. Entonces, si nosotros hablamos que un algoritmo es eficiente, pues vamos a definir bajo qué condiciones. Si es eficiente buscando un número telefónico en una agenda de 100 datos, sí. Pero ese mismo algoritmo buscar en miles de millones de registros ya no es eficiente porque dura demasiado tiempo en comparación de otros. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando. En cuanto al espacio, es exactamente lo mismo. Bueno, habrá algunos programas que utilizan mucha memoria porque están hechos para trabajar con miles y millones de datos y habrá otros que no están hechos para eso. Entonces, lo pones y se ocupan poquito de memoria, pero en realidad no están diseñados para trabajar con millones de datos y encontrarlo va a ocupar poquito espacio, pero va a requerir demasiado tiempo. Entonces, esa media, ese conjunto dentro de esos dos elementos la vamos a encontrar como expresada en una función matemática, más que solamente en el tiempo. El tiempo por separado y el espacio por separado no me brinda información suficiente para ver si realmente un algoritmo es eficiente. ¿Cuál sí me brinda esos parámetros? Una función matemática, porque la función matemática va a depender de los elementos que se van a procesar. F de n, donde n es el número de elementos, me va a decir si es eficiente o no es eficiente ese algoritmo. Entonces, vamos a tener que estar trabajando con funciones matemáticas. Ahorita vamos a hablar de unas funciones matemáticas muy simples. Por ejemplo, aquí hay un código. ¿Cuántas veces se repite el cuerpo del bucle o del programa que está aquí? Si nosotros tenemos tres instrucciones y dentro hay otras dos instrucciones, vamos a empezar con la primera instrucción, i es igual a 1, o sea, empieza en 1. Y luego el 2 es un ciclo, un while, un while por ahí, que va a decir itera i mientras que i sea menor o igual a n, donde n es el número de elementos que se van a estar trabajando, que se van a estar procesando. Supongamos que tenemos que n va a ser igual a 10. Entonces, si nosotros tenemos, bueno, en el ejercicio dice 100, entonces vamos a suponer que n vale 100. Entonces, va a estar iterando, va a estar trabajando 100 veces, porque en realidad lo que vale es i es 1, y mientras que 1 sea menor o igual a 100, y si vemos dentro del código, aparte de ese código de la aplicación, i es igual a i más 1, o sea, se va a incrementar en 1. Entonces, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 100. Entonces, aquí, 100 es un entero, por ejemplo, de valor 100, la respuesta es 100 veces. Entonces, el código se va a ejecutar 100 veces. El número de iteraciones es directamente proporcional al factor del bucle, es decir, el número de iteraciones depende de la cantidad de los datos que se vayan a ejecutar en este ejercicio. Como eficiencia es directamente proporcional al número de iteraciones, la función que él expresa es f de n es igual a n, es decir, la función de eficiencia de este algoritmo es n. ¿Por qué? Porque si tengo 100 datos, pues la eficiencia me la va a dar en una proporción de 100. Pero si tengo 1000 datos, pues ocupo 1000 vueltas, entonces va a ser en factor de 1000. Pero si tengo 100 millones de datos, entonces tú vas a ocupar 100 millones de iteraciones para poder hacer lo que tú estás haciendo, lo que tú estás buscando. ¿Se entiende esto ahorita por qué f de n es igual a n? Sí, entonces, vean que ya cuando nosotros hablamos ahora de eficiencia, de un algoritmo, ya no estamos hablando de número, no estamos hablando de 3, de 4, de 8, de 15, de 20. Y si hablamos de tiempo, no estamos hablando de un segundo, de 20 segundos, de 30 segundos, de 80 segundos. No estamos hablando de eso. Y luego, si hablamos de espacio de memoria, no estamos hablando de que utiliza un mega, dos megas, tres megas, cuatro megas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que la eficiencia nosotros la vamos a estar midiendo en relación a los datos que va a tener que procesar. Por eso f de n es igual a n. Ahora vamos a hablar de otro caso, por ejemplo. Hay otro caso donde es el mismo código, pero ahora dentro del bucle, dentro de la iteración, viene i es igual a i más 2. Es decir, va incrementando de a 2. Entonces la primera vez vale 1, después vale 3, después vale 5, después vale 7, y así recientemente. Entonces aquí dice, ¿cuántas veces se repite el cuerpo del bucle en el siguiente? La respuesta no siempre es tan evidente como en el ejercicio anterior, porque en el anterior sabíamos que era 100. Pero ahora, mira, viendo un poquito más cómo está trabajando, nos vamos a dar cuenta que avanza de 2, y por lo tanto entonces la respuesta va a ser n entre 2. ¿Por qué? Porque si n fuera 50, pues entonces vamos a definir que es 25. Si n fuera 100, entonces vamos a definir que es 50. La función que me representa un poquito la eficiencia de este algoritmo sería f de n es igual a n entre 2. Es decir, a la mitad de los datos que tú me des. Y entonces vamos a empezar a ver que en el anterior teníamos un caso que era f de n es igual a n y ahora vamos a tener un f de n es igual a n entre 2. Porque el código que nosotros estamos trabajando aquí se ejecuta menos veces que el anterior. Por obvias razones pues va a ser más eficiente. Hasta aquí, ¿todo bien? Todo bien. Ok, vamos a complicar un poquito más esto. Vamos a hablar ahora de la notación O grande. Dice aquí, aunque la ecuación, ¿cuál es la ecuación? Pues la f de n, ¿verdad? Para obtener una función puede ser compleja el factor dominante que se debe considerar para determinar el orden de magnitud del resultado es el denominado factor de eficiencia. Ojo entonces aquí, dice aquí, por consiguiente no se necesita determinar la medida completa de la eficiencia, basta con calcular el factor que determina la magnitud y ese factor se denomina como O grande que representa que representa está el orden D y se expone como O de n, es decir, en el orden de n. Entonces, si nosotros tuviéramos una función que se llama f de n es igual a n cuadrada menos 2n menos 3, pues la función de n es O de n cuadrada. Aquí, déjenme acomodarla porque aquí me faltó un 2, bueno, un cuadrado, aquí me faltó un 2 porque sería el cuadrado aquí. Ahí está. Ahora sí. Entonces, f de n es igual a n cuadrada menos 2n más 3, vamos a encontrar el orden más grandote, el orden mayor y el orden mayor es el que me encuentro como n cuadrada. Entonces, en realidad estoy hablando de una f de n cuadrada y eso lo voy a expresar como una O de n cuadrada. O sea, en términos computacionales las funciones que me permiten determinar la eficiencia se miden a partir de una O mayúscula que se denomina O grande o en inglés Big O. El Big O es la notación para poder medir la eficiencia de un algoritmo. Por eso aquí necesitamos la O grande o Big O. ¿Qué representa la Big O? Pues la Big O representa, ojo aquí, el factor de complejidad o de eficiencia, ahorita vemos que va relacionado, que va a tener un algoritmo en base a los datos que va a procesar. ¿Sale? Entonces, pudiera haber quedado como f de n, pero en realidad ahí hay un detalle porque f de n es la función completa, pero aquí se fijan, dice que lo que ocupamos es el factor dominante y que determina el orden de la magnitud, por eso viene la O mayúscula, porque es el orden de la ecuación, es decir, cuál es el elemento, cuál es la magnitud más grande dentro de la ecuación y por eso vamos a tener que f de n cuadrada es igual a n cuadrada. En el caso de abajo tenemos otra función que es f de n, es igual a n cúbica más 3n más 1 y entonces el orden de la función es una n cúbica. El 3n y el más 1 no se toman en cuenta. Si nosotros tuviéramos este otro tipo de funciones tendríamos que analizar cuál es su orden y al encontrar cuál es su orden entonces ya encontramos cuál es la notación de la O grande utilizada para representar ese algoritmo. Hasta aquí, ¿todo bien? Bueno, bueno. ¿Escuchan? Sí, estoy escuchando, pero... No queda todavía claro, ¿eh? Vamos a ver, por eso es más fácil trabajar con la parte gráfica entonces les puse ahí en el en el en el chat que pudieran entrar a a Fuplot que está aquí ¿vale? ¿Ya entraron a Fuplot? Profe, ¿puede pasar el link otra vez? Sí, claro déjeme volverlo a poner donde quedó Ahí está, ya lo acabo de poner y hay que abrirlo es Fuplot sería el que está aquí Entonces Fuplot es un graficador en línea que me va a permitir poder observar de forma gráfica cómo es que esas funciones son alteradas Entonces vamos a hacer la siguiente esta n cuadrada menos 2n más 3 Entonces vamos a ponerle aquí, ya está aquí el x cuadrada el x va a representarse como n entonces aquí ya tengo el n cuadrada que sería la primera parte y vean cómo está aquí la gráfica vean que se ve como una u ¿si lo ven? Sí, sí Ahora si yo grafico la 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 función que está aquí es menos 2n más 3 entonces voy a ponerle aquí menos 2x más 3 que sería el que está aquí en esta función así tal cual le voy a dar enter y vean que está acá arriba se puso la gráfica ¿vale? pero si la hago un poquito más lejana no cambia la forma de la de la de la gráfica es decir la gráfica permanece igual solamente se cambia de ubicación es decir si yo aquí en vez de más 3 le pongo más 5 vean que subió la gráfica pero la forma queda exactamente igual entonces aquí le pongo menos 3 la gráfica permanece igual es decir la forma de la gráfica no cambia con el hecho de cambiar este valor que está aquí por eso este de aquí en el orden de nuestra función no afecta porque no afecta la forma solo afecta su posición entonces este de aquí es irrelevante lo voy a quitar ¿sale? y entonces sigo teniendo la misma forma exactamente la misma forma pero sigue estando en un lugar que no está en el centro pero la forma es exactamente la misma entonces aquí lo que voy a hacer es volver a quitar esto y vean que me regresa al origen y la gráfica pasa por el origen pero la forma es exactamente la misma por eso el orden de la función es n cuadrada porque el n cuadrada me da la forma de la gráfica la forma de la línea que nosotros estamos buscando la posición en realidad no es importante sino la forma en la que se está graficando ese valor ahora si hablamos como de la parte de abajo que dice n cúbica le voy a poner aquí n3 vean como si cambia la forma de la gráfica esa forma ya cambió pero si le si le sumo un valor por ejemplo más 3 pues en realidad solamente la estoy cambiando de posición pero la gráfica es la misma la forma de la curva es la misma entonces por eso nosotros estamos buscando solamente el orden mayor y una vez que encontramos el orden ya puedo ver cómo está la gráfica ahora voy a explicar un poco más de la gráfica ahorita no se preocupen pero lo que quiero que entendamos es por qué solamente aplicamos el orden mayor y no graficamos toda la función porque a partir del orden mayor que tenga o a partir del orden del que es de la función ya nos da cómo es la gráfica en realidad que nosotros estamos buscando si la quieres mover de posición pues le sumas un valor le restas un valor pero en realidad no cambia el sentido o la o la forma de la gráfica hasta aquí todo bien sí sí entonces si nosotros te encontramos que al analizar nuestro nuestro código tenemos un orden de n cuadrada más 3n más 6 por otro valor por otro valor pero en realidad no cambia el orden de la función todo eso se discrimina y solamente nos va a quedar el n cuadrada que es el valor de la orden de la función porque es la importante lo demás solamente nos lo va a cambiar de ubicación pero la gráfica va a permanecer igual ahora hablando un poquito de gráficas y esto es lo importante vamos a suponer que tenemos una función y vamos a ponerle aquí una función 1 así de fácil y vamos a ponerla en color rojo ahí está ¿hasta ahí todo bien? sí esto significaría que yo tengo una función 1 es decir una o de 1 la o de 1 sería la la ideal sería una gráfica ideal en términos computacionales para poder medir la eficiencia de un algoritmo ¿qué significaría esta línea? se ven es una línea totalmente plana pues lo voy a hacer de la siguiente forma imaginemos que en el eje de las imaginemos que en el eje de las x o sea que está hasta acá vamos a colocar la cantidad de datos que se van a procesar y en el eje de las y que va a ser hacia arriba el tiempo que dura en ejecutarse eso significaría que si yo tengo por ejemplo 5 datos ¿cuánto tiempo va a durar en ejecutarse? un segundo por ejemplo ¿hasta ahí todo bien? sí pero ese ese algoritmo es tan eficiente pero tan eficiente que nosotros vamos a definir que si tiene dos datos 4, 6, 8, 10, 12 o 14 datos de todos modos va a durar un segundo pero si no estuviera expresado en números normales si no estuviera expresado en millones 2 millones de datos de todos modos va a durar un segundo 4 millones de datos de todos modos va a durar un segundo 6 millones de datos de todos modos va a durar un segundo 14 millones de datos entonces de todos modos va a durar un segundo entonces vean como si este algoritmo fuera para buscar un elemento pues dura un segundo independientemente de si tengo 1, 2 o 3 datos o si tengo 100 mil millones de datos de todos modos va a durar un segundo en traerme el resultado ¿Hasta ahí todo bien? Sí Entonces por eso definiríamos ese algoritmo es extremadamente eficiente porque no importa cuántos datos tengas de todos modos va a durar un segundo que obviamente un segundo computacionalmente es un montón ¿verdad? Pero podríamos definir que no fuera un segundo que fuera por ejemplo un milisegundo y no importa la cantidad de datos que tengas sea uno, dos, tres o cien mil millones o cien teras o cien millones de teras de todos modos va a durar un milisegundo en traerte el resultado sería ideal pero eso ideal pues es solamente eso no existe ningún algoritmo que pueda hacer eso no existe ninguna posibilidad de que haya un algoritmo que pueda hacer eso Ahora voy a explicar algo aquí porque esto es importante déjenme ponerle aquí el llama Jamboard aquí vamos a suponer cuando nosotros queremos tenemos un algoritmo o sea tenemos una tarea que hacer pues nosotros vamos a tener computacionalmente diferentes opciones supongamos que yo tengo un archivo tengo un archivito ahí que yo quiero compartir o que quiero pasar a otro lugar supongamos que estoy en Chapala es decir en el TEC de Chapala y lo quiero pasar al TEC de Zapopan ¿sale? ¿por qué? porque es un documento que ocupan allá que puede ser una imagen puede ser un documento de texto un reporte lo que ustedes se imaginen es un archivo entonces ¿cómo es la forma más fácil de enviar este archivo hacia el tecnológico de Zapopan? ¿a través de qué? por correo a través de un correo electrónico ¿sí o no? sí entonces una opción es por correo ¿qué otra opción tengo? ¿por mensaje? ¿por mensaje multimedia o mensaje de WhatsApp o mensaje de qué tipo? vamos a suponer que ¿se llama por mensaje de registración? ok voy a poner aquí donde está correo o medio digital cualquier medio digital es decir cualquier cosa que se les ocurra puede ser por WhatsApp puede ser por Google Drive puede ser por Messenger puede ser por correo electrónico puede ser por lo que tú quieras por FTP ¿tengo alguna otra forma de enviar ese archivo que no sea digitalmente? por paquetería por paquetería o sea obviamente va a ser digital pero no el medio es decir voy a grabarlo en una USB y lo mando por paquetería ¿sale? ¿qué otra opción tengo? pues a lo mejor no mandarlo por paquetería o sea llevarlo personalmente personalmente puede ser en camión o puede ser en auto voy a ponerle aquí en auto es en automóvil propio ¿sale? ¿hasta aquí todo bien? sí vamos a revisar entonces ¿cuánto duraría en mandar este archivo por correo digital al tecnológico de Zapopad? nada pues segundos bueno 8 minutos ¿cuánto? ¿un minuto? un minuto o tres dependiendo la calidad de la red un minuto vamos a suponer ¿vamos de acuerdo? ¿cuánto duraría enviarlo por paquetería? unos tres días una semana ¿unos tres días en llegar? no entre un día o tres depende de las dos días los envío ¿y en automóvil cuánto duraría? pues menos de un día ¿no? ¿una hora y media? no dos horas dos horas ¿todo bien? sí ok ahora ojo y esto es lo importante ¿cuál es el más eficiente de los tres? el correo el correo ¿sí o no? ¿sí o no? sí ok estamos perdiendo de vista lo que acabo de decir y lo que acabo de decir y explicar tiene que ver tiene que ver con la cantidad de datos que se van a procesar ¿cierto o falso? cierto sí ok entonces todos asumieron que enviar un archivo por correo electrónico dura un minuto pero no especificamos de qué tamaño es este archivo es verdad nunca dijo el tamaño eso significa que no estamos tomando en cuenta en realidad los datos entonces no podemos calcular una eficiencia porque no estamos hablando de cuántos datos se van a procesar vamos a revisar vamos a suponer que este archivo que yo estoy definiendo aquí mide por ejemplo 200 2000 terabytes son 2000 terabytes no estamos hablando de un archivillo cualquiera es un archivo tote ¿cuánto voy a durar enviarlo por correo? pues un puño a la vida un minuto no un minuto no dependiendo del internet pero con una conexión como la del TEC que no es lenta vamos a empezar no es lenta pero tampoco es la mejor del mundo pero bueno vamos a definir vamos esto duraría semanas unas dos semanas ¿sí o no? sí quizá más quizá más pero vamos a suponer que dura dos semanas en enviarse si es que el internet no se va a medio proceso bueno pues estamos hablando de un caso ideal donde no se va el internet y está siempre la conexión y no hay bronca entonces dos semanas que vas a durar en enviarlo ahora aquí en por paquetería ¿cuánto durarías en enviar esos 2000 terabytes? pues lo mismo unos dos días si ya va en un disco duro o algo los dos días no le interesa ¿y en automóvil? igual las mismas dos horas porque no va a durar más son las dos horas entonces vean cómo podemos confundirnos y estar pensando que un algoritmo puede ser muy eficiente ¿verdad? cuando en realidad no es tan eficiente bajo ciertas circunstancias este era muy eficiente cuando teníamos un archivito ahí simple que no pesaba mucho era muy eficiente porque nomás duraba un minuto a diferencia de los dos días y las dos horas que duran estos de acá pero cuando el archivo ya es muy grandote es decir cuando la cantidad de datos que vamos a procesar es mucha entonces nosotros aquí vamos a definir que en realidad dos semanas es demasiado tiempo para enviar el archivo y prefiero enviarlo o en dos días o en dos horas ahora vean cómo estos dos que estoy marcando aquí tanto el de paquetería como el de automóvil son una función de o de uno que en su caso sería un o de dos para el caso del del automóvil y sería una función voy a agregarle aquí donde dice añadir función sería una función aquí abajo de si estamos hablando de de horas dos días ¿cuántas horas sería? 48 48 48 nada más que pues obviamente no se alcanza a ver estaría ahí arriba voy a poner aquí en función del color por ejemplo azul entonces vean cómo esto no le no le interesa cuántos datos estén trabajando si son 20 40 80 60 100 1000 2000 100 1000 no importa porque siempre se va a comportar igual ¿cuál no se comporta igual? este que está acá este que está aquí no se comporta igual porque depende de los datos que se van a estar procesando por eso definimos que generalmente generalmente cuando nosotros tenemos un algoritmo nunca se va a poder comportar como los de acá nunca porque estos son casos como ideales algoritmos muy ideales que nunca vamos a poder tener computacionalmente todos los que vamos a tener van a depender de los datos que nosotros estemos manejando ¿sale? ahora ¿cuáles son los algoritmos más comunes que nosotros podemos encontrar? vamos a encontrar algoritmos del tipo logaritmo de n o n logaritmo de n o de n o de n cuadrada y o n cuadrada vamos a graficar algunos por ejemplo vamos a hacer el de o de n en comparación con los que ya tenemos que son estos dos de aquí entonces vamos a decirle aquí añadir función y el de n pues sería el de x ¿sale? el o de n sería el o de x que sería este que está aquí solamente colocó la x y vean como su eficiencia es proporcional mientras más datos tengas más tiempo vas a durar en procesarlo o más tiempo vas a durar en encontrar el resultado si hablamos en segundos por ejemplo para encontrar 20 para encontrar un dato en 40 elementos vas a durar 40 segundos para encontrar un elemento en 80 datos vas a durar 80 segundos para encontrar un dato en 100 datos vas a durar 100 segundos si hablamos de segundos si hablamos de milésimas de segundo pues 100 milésimas de segundo por cada 100 datos que tú tengas entonces vean que esta es una proporción así no se le no se le no se le asemeja a las ideales ¿ven que no se les asemeja a las ideales? no, nada entonces cuando nosotros tengamos un algoritmo y nos diga que el algoritmo es el del orden N o DN ya sabemos que eficiente no va a ser ¿por qué? porque depende de muchos datos ahora si nosotros nos movemos aquí cerquita y nosotros siempre hacemos prácticas de laboratorio que tienen poquitos datos que tienen entre 5 y 10 datos pues no hay mucho problema porque los encuentra relativamente fácil y relativamente sencillo pero cuando hablamos de miles de millones de datos pues ya no vean como de miles de millones de datos está por acá la gráfica y pues ya no cuadra porque el tiempo que se requiere para encontrar un resultado es demasiado recuerden que el eje de las X maneja la cantidad de datos y en el eje de las Y el tiempo entonces un O de N no se ve tan eficiente ahora grafiquemos otro vamos ahora por el orden de O de N cuadrada entonces vamos a hacer el de N cuadrada entonces vamos a graficar el de N cuadrada vamos a añadir función y este sería el de N cuadrada lo voy a poner aquí con un color por ejemplo verde se alcanza a ver ahí está y veamos que tan eficiente es este algoritmo de O N cuadrada vean para poquitos datos funciona porque estamos aquí si lo ven aquí cerca del 0 si funciona porque para varios datos no crece el tiempo pero para muchos datos híjole esto es la muerte porque está una gráfica que es muy violenta hacia arriba entonces todos los algoritmos que nosotros encontremos que sean del orden de X cuadrada esto es totalmente totalmente ineficiente es más eficiente una gráfica de tipo N que de N cuadrada hasta aquí se entiende recuerden que en el eje de las X son los datos y en el eje de las Y es el tiempo entonces para un imagínense para 5 datos todo el tiempo que voy a requerir es muchísimo y esto es muy importante ¿de dónde sale el orden de X cuadrada? y esto lo voy a definir así muy rápido cuando tú tienes un ciclo que hace un recorrido por los elementos pero por cada elemento hace el mismo recorrido tienes una función del X cuadrada o sea de un orden de N cuadrada al este for dentro de for para recorrer los elementos igual a ineficiencia esto es muy importante ahora imagínense un ciclo for que dentro tiene un ciclo for que dentro tiene un ciclo for seguramente vamos a estar hablando a lo mejor de una función cúbica ¿cómo se vería una función cúbica? vamos a ver vamos a ponerle aquí cúbica vean que todavía más ineficiente voy a poner aquí en color por ejemplo moradito la cúbica es todavía mucho más ineficiente pero nosotros estamos acostumbrados por facilidad del programador a ponerle un ciclo y luego adentro otro ciclo y luego adentro otro ciclo y no nos ponemos a pensar en realidad ¿cómo es que esto está trabajando? ¿por qué? y lo voy a explicar aquí bien bien facilito fíjense bien fíjense bien ¿qué pasa si le hacemos un zoom? ah parece que es más eficiente ¿ven que parece que es más eficiente? pero el tiempo pues sí porque dura menos imagínense aquí tenemos 5 datos o .5 5 datos es más eficiente que el verde porque está más abajo el tiempo es menos pero eso es porque nosotros hacemos prácticas de laboratorio vuelvo a repetir nosotros trabajamos con estos datos con unos cuantos datos nosotros trabajamos con llena la agenda con 5 datos con 20 datos con 30 datos sí, sí parece muy eficiente parece muy eficiente pero conforme van creciendo los datos se va haciendo cada vez más ineficiente más ineficiente más ineficiente más ineficiente entonces esto es importante a la hora de nosotros estarlo trabajando porque podemos confundirnos y decir ah es que una función de x cúbica es mejor que una x cuadrada porque aquí lo estoy viendo sí pero estás viendo que nomás funciona con 5 10 datos ya cuando le pones 100 mil millones de datos esto ya es totalmente ineficiente porque la gráfica te lo dice gráficamente estás viendo que el tiempo va a crecer demasiado y los datos no están creciendo tanto ahora vamos a graficar otra de las que tenemos aquí vamos a graficar por ejemplo la de un logaritmo de n log n entonces vamos a agregar una función añadir otra función y vamos a escribir aquí log de x enter y vamos a ponerla por aquí en un color por ejemplo a ver si alcanza a ver otro azulito más claro vean la gráfica de un algoritmo de tipo logarítmico si lo ven si de todas las funciones que estamos graficando de todas sin excepción alguna cual es la mejor hasta ahorita pues la logarítmica verdad entonces si nosotros encontramos un algoritmo que nos dice que su expresión se resuelve como logaritmo de x esa es la mejor o sea eso es lo mejor que vas a encontrar y la idea es que todos tendamos a hacer algoritmos o programas que utilicen logaritmo de x o logaritmo de n porque porque este es super eficiente vean como crecen los datos un montón y el tiempo casi no crece a diferencia de las anteriores pero lastimosamente verdad decimos ahí de lástima nosotros como programadores generalmente ojo generalmente programamos como x cuadrada y x cúbica en lugar del logaritmo de x porque nos encantan los ciclos nos encantan y dar cosas porque no no ponemos atención a la parte real de la aplicación la mayoría utilizamos es con que funcione pero ese con que funcione estás dejando de lado en realidad la eficiencia de tu algoritmo realmente si es aplicable o no y si nosotros nos olvidamos del tamaño porque nomás hablamos de que es más fácil que un minutito lo vaya a resolver sin tomar en cuenta el tamaño podemos caer en este sentido de que siempre estemos trabajando aquí cerquita del cero y que nosotros digamos ah no pues es que si somos bien eficientes pero no somos eficientes somos muy ineficientes porque estamos trabajando cuando ya lo lo escalamos y lo ponemos en miles de millones de registros pues nos damos cuenta de que realmente es extremadamente ineficiente nuestro algoritmo y que hay otros algoritmos que son muy eficientes que si se pensaron que si están diseñados para trabajar con grandes cantidades de datos y que son muy 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 buenos ahora vamos a a graficar otro por ejemplo este que nos queda de n logaritmo de n entonces vamos a añadir función y vamos a decirle x por logaritmo de x esta es la eficiencia que tiene este tipo de de elementos déjame si en amarillo se alcanza a ver pues espero que si entonces vean como aquí la eficiencia pues va cambiando este va hacia arriba y este va hacia acá no es tan eficiente pero bueno al final de cuentas no conviene no conviene el que conviene sería el azulito este de función del logaritmo de x este es lo que idealmente todos los algoritmos quisieran llegar pero pocos han podido llegar ahí y estos son elementos matemáticos o sea nosotros creemos que a veces en la parte de sistemas computacionales las matemáticas nunca se van a ocupar que no son importantes pero cuando nosotros hacemos algoritmos si nosotros utilizamos elementos matemáticos van a ser más eficientes que los elementos iterativos es decir si yo tengo funciones de for con for con for con for con for es extremadamente ineficiente a que si tú utilizaras una función matemática que te permita encontrar los elementos de forma rápida entonces ahí las matemáticas juegan un rol muy importante para poder definir en realidad la eficiencia de un algoritmo y ojo ya no estamos hablando nada más del tiempo o de cuánto dura sino cómo se comporta en base a la cantidad de elementos que va a procesar deibility la Benson y la cestela y y Gracias por ver el video.